Con toda la música para el mes de noviembre se están preparando para recorrer las localidades de San Martín, Virasoro y también para toda la gente de esa zona le dedicamos con mucho cariño la música de Los Mismos Los Mismos ¿Quién lo va? Vamos a ir a darle el tema para el chino con cariño No me preocupa que me estoy poniendo viejo Aún cuando ve las cosas muy bonitas No me preocupa que me estoy poniendo viejo Para cuando ve las cosas más bonitas Y hombre, quisiera parar el tiempo compadre Para que no se envejezca mi vida Quisiera parar el tiempo compadre Para que no se envejezca mi vida Me preocupa que me voy a envejecer Y no puedo tener las cosas que quiero Me preocupa que me voy a envejecer Y no puedo tener las cosas que quiero Ay hombre, con las caricias de una mujer Solo por amor y no por dinero Con las caricias de una mujer Solo por amor y no por dinero Que separe el tiempo Que deje de joder Que separe el minutero Que no quiero ni que ser Que separe el tiempo Que deje de joder Que separe el minutero Que no quiero ni que ser Esta es mi canción Para mi amigo Charly Para Martínez Pero también para Marcelito Original Ahora la electricidad Y el amigo Cosido Acevedo Para Lila Pared es el pan de Willy Felicidad en la madre A ver A ver Señora Jura Mami, mamita, duele Mami, mamita, duele Poquito para, poquito para acá Eres bonita Pero mentirosa Pero mentirosa Me engañas a los hombres Siempre con mentiras Mentirosa, mentirosa Eres bonita Pero mentirosa Me engañas a los hombres Siempre con mentiras Mentirosa, mentirosa Y a la espalda Gara en la espalda La gente de la tribuna ¡Vamos! ¡Vого, gente! Tú has Y vos Dices te quiero Te quiero Quiero mi amor Dices te amo Con loca pasión Pero no lo dices Con buena intención Porque tú no tienes Tú no tienes corazón Dices te quiero Te quiero, mi amor Dices te amo Con loca pasión Pero no lo dices Con buena intención Porque tú no tienes Tú no tienes corazón Y sigue, sigue toda la música, así continúan los mismos Cuando estoy lejos de ti, las estrellas no vi Cuando estoy lejos de ti, te anotarás el sol Porque cuando estás cerca, veo la vida distinta Porque tú me enseñaste a vivir con amor Cuando estoy lejos de ti, todo deja de existir Porque estás dentro mío, palpitando conmigo Ya no puedo vivir o morir sin tu amor Y me niego a perderte, si no puedo tenerte Ya no hay nada que pueda arrancarte Que pueda borrarte de mí Dentro de mí, Santa Fe, me saludan los mismos Un saludo para Javi, que es el cumpleaños Para mi abuela, para mis cuñadas ¡Ay, sabón! ¡Cumbia, cumbia! ¡Suena y dice! Cuando estoy lejos de ti, me hacen falta tus caricias Cuando estoy lejos de ti, se me nubla la razón Porque si me estás a ti, hay un vacío en mi pecho Que no lo llena el recuerdo de tanta pasión Cuando estoy lejos de ti, todo deja de existir Porque estás dentro mío, palpitando conmigo Ya no puedo vivir o morir sin tu amor Y me niego a perderte, si no puedo tenerte Ya no hay nada que pueda arrancarte Que pueda borrarte de mí Porque estás dentro mío, palpitando conmigo Ya no puedo vivir o morir sin tu amor Y me niego a perderte, si no puedo tenerte Ya no hay nada que pueda arrancarte Que pueda borrarte de mí Dentro de mí Para Mosqui, vamos Mosqui Para la Doña, para Sole Para Miriam, ahí está Feliz Día de la Madre Para todos Gracias, gracias chicos de los mismos Gracias Pacano Gracias Miguelito, gracias chicos Miriam Belgrano